Bienvenidos a Comer Mejor, Vivir Mejor con Arroz Federal. Mi nombre es Nicole Mesa, chef de cocina internacional del restaurante La Rue. Hoy les vengo a enseñar una deliciosa receta con arroz blanco extra gourmet de federal, llamado arroz cremoso o blue. Acompáñanos. Los ingredientes para esta preparación son arroz blanco extra gourmet de federal, pasta de cebolla, pasta de ajo, queso mozzarella rallado, salsa rocket for, crema de leche, mantequilla, champiñones, camarones, tocino finamente picado, solomillo de cerdo, sal, cilantro finamente picado, ajinomoto y nuez moscada. Vamos a iniciar nuestra receta de arroz cremoso o blue, agregando un poco de mantequilla a nuestra sartén caliente. Luego añadimos pasta de cebolla y pasta de ajo. Mientras dejamos que estos ingredientes se vayan cocinando, vamos a agregar en otra sartén un poco de aceite y nuestro solomito de cerdo en tiras. Vamos a sazonar con un poco de ajinomoto y sal. Se dejan en cocción aproximadamente 5 minutos o hasta que estén dorados. Continuamos con nuestras pastas y agregamos nuestros camarones. Revolvemos hasta que consigamos un color rosado y estén bien cocidos. Luego añadimos un poco de nuestro tocino picado y nuestros champiñones. Le damos la vueltica a nuestro cerdo hasta obtener un color dorado también por el otro lado. Continuamos con nuestro arroz agregando el arroz blanco extra gourmet de Federal. A mí me gusta usar el arroz blanco extra gourmet de Federal por su absorción de sabores. Luego continuamos nuestro arroz agregando la salsa de queso Rocket Pork. Esta salsa es muy sencilla. En una olla se coloca un litro de crema de leche, agregamos 150 gramos de queso azul y 150 gramos de queso Rocket Pork. Revolvemos todos los ingredientes a fuego medio y luego dejamos reducir hasta obtener la salsa. Añadimos un poco de crema de leche y mezclamos. Añadimos nuestro queso mozzarella rallado. Y sazonamos con aji no moto, sal y nuez moscada. Mezclamos. Y para darle un toque frescura, vamos a finalizar con un poco de cilantro finamente picado. Ya tenemos listo nuestro arroz cremoso o blue hecho con arroz blanco extra gourmet de Federal. Para emplatar, cogemos nuestro arroz y hacemos una montañita en la mitad del plato. Luego, cogemos nuestro cerdito y lo ponemos encima. Y finalizamos con un poco de cilantro finamente picado para darle ese color y esa frescura al plato. Y un poco de queso parmesano. Ya tenemos listo nuestro arroz cremoso o blue. Esta es una de las especialidades del restaurante La Rue. Nos pueden ubicar en el sector El Poblado. Para esta receta y muchas más, pueden entrar a la página de Arroz Federal. Hasta la próxima preparación. ¡Gracias!